Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un vídeo noticia súper súper importante Antes que nada, como habéis visto en el título, os voy a enseñar todo lo que está publicando con Cerne Ape Que lleva todos los días publicando un... ¿Cómo decirlo? Como un pequeño spoiler, entre comillas, ¿vale? De lo que van a hacer en la 1.6 Que es este 19 de marzo O sea, el martes tenemos directo en el canal Antes que nada os quiero decir esto para la gente que esté entrando ahora mismo al vídeo Que el 19 de marzo a las 7 de la tarde hora española Os tenéis que venir aquí al canal, tenéis que activar la campanita Tenéis que suscribiros si os mola Tardew Valley Porque vamos a estar con esta granja Con esta granja que tengo en el año 8 Que es mi granja principal que hace un montón Que la tengo ya al 100% Pues estaremos en esta granja viendo toda la actualización de la 1.6 de Stardew Valley En directo Si queréis estar por ahí y participar Pues me podéis preguntar cualquier cosita, cualquier cosa Y podemos hacerla entre todos, ¿vale? Después ese directo se resubirá aquí en directos Y después yo de ese directo recogeré las mejores partes Los mejores momentos, lo más importante Y los subiré a un vídeo editado en YouTube, ¿vale? Para la gente que no podáis estar en directo o cualquier cosa Pues para que lo podáis ver más resumido O si os queréis ver el directo entero También lo vais a tener ahí en esta pestañita, ¿ok? Y dicho esto, vamos a ver las pequeñas notas Que está publicando aquí Concernape Que ha dicho que va a comenzar Dice Comenzaré a trabajar en las notas del parche 1.6 Pensé en compartir una línea aleatoria Sobre cambios Sobre cambio todos los días, ¿vale? Pero bueno, la traducí un poco regular Pero bueno, da igual Durante todos estos días Desde el 11 de marzo Lleva publicando cositas Y bueno, quería hacer este vídeo Lo más pegado a lo que viene siendo el directo Para que lo sepáis Y estéis por ahí atentos Aquí en Twitter lo publicaré En Discord, en el canal de discos Si queréis uniros También lo publicaré Por si lo queréis ver por allí Y nada Vamos a ver lo que publica Concernape La nota que vaya publicando A partir del día hoy Que hoy es Aquí estamos hoy Hoy estamos a 16 No lo sabía Era el sábado Cuando estáis viendo este vídeo Prácticamente Pues eso A partir de hoy Si empiezo a publicar más cositas Lo haré en Short, ¿vale? Los Short también lo podéis ver aquí Le podéis dar a Short Y aquí tenéis todos los Short Con noticias Con cositas Interesantes sobre el canal Por si lo queréis ver Y eso Por si os queréis pasar por ahí Pues mira Ahí hay cosas divertidas ¿Vale? También Y también pues publicaré Si publica otras cositas Bueno, dicho esto Vamos allá Primera línea Que publicó Del parche 1.6 Dice Que los árboles frutales Los que nosotros compramos Y plantamos Que sabéis Que si lo taláis Lo perdéis Pues ahora van a dar Semillas ¿Vale? Sapling Van a dar una semilla No sé si va a ser No sé si va a ser La misma probabilidad De iridio De iridio Si lo taláis Y vais a cambiarle La semilla Esa semilla Te la va a dar Calidad iridio ¿Vale? Y entonces cuando tú plantees Ese árbol Te va a seguir dando La fruta De calidad iridio ¿Vale? Y también va a afectar En la velocidad De producción ¿Ok? Así que Nada En la velocidad De producción O en la velocidad De... No Va a afectar En la velocidad De crecimiento ¿Vale? De crecimiento Del árbol Creo yo Que no sé Si un árbol Tarda a lo mejor Una temporada Entera en crecer Pues Según la calidad Que sea la semilla Va a tardar menos ¿Vale? Pero la producción Va a ser la misma Porque creo que Todos los árboles Dan la producción Un día Cada día Te dan una fruta Si es la temporada Claramente O si está en el invernadero O si la tenéis En la isla Pues bueno Siempre os va a estar Dando fruta Pero bueno Si no está en la temporada No dan fruta Y si está en la temporada Siempre dan fruta ¿Vale? Todos los días Te dan una Y a un máximo De tres Que se acumula En el árbol Y la tienes que recoger Porque si no No te van a seguir produciendo ¿Vale? Pues dicho ese Ese es el primer cambio Que anunció El 11 de marzo Hace cinco días Y ahora dice Para aclarar la actualización Hará que ambos sean iguales No sé Esto Publicaré una línea aleatoria De notas de parche Sin spoiler Cada día Hasta el día 19 Así Aquí dice Que ha Que ha arreglado Un bug Este bug Yo no me he dado cuenta Decídmelo vosotros En los comentarios Si os ha pasado O no recuerdo Que me haya molestado mucho Porque si no Lo habiese dicho Pero es un bug De que De izquierda a derecha Se recogía más rápido Que derecha a izquierda Lo cultivo No lo sé muy bien Pero bueno Que ha arreglado ese bug Y se va a recoger Igual Igual de rápido De derecha a izquierda Que de izquierda a derecha Cuando tú estás cosechando Lo que viene siendo La cosecha Por ejemplo Si tienes plantado a patatas Pues que se va a recoger De la misma velocidad Vaya Que no tenía sentido Ese bug La verdad Y después Otro bug Que ha Que ha solucionado Bug o No sé Cosa Que dice Que ha mejorado No es un bug Pero bueno Dice que alguna vez Has notado Que mover la espada Hacia abajo Te pone en gran desventaja No sé si se refiere Al ataque derecho En plan Al botón derecho Cuando tú le das Pero con la espada No tienes No tienes Es ataque En plan Solo tiene el izquierdo Que ataca Y con la derecha Lo único que hace Es defenderte No sé si se refiere También a los mazos Que cuando golpeas Hacia abajo Te expone mucho Supongo que será eso Y dice Que siempre Siempre le ha molestado Pero lo ajusté De esa manera Para que el área de efecto Coincidiera con lo visual Para la 1.6 Decidí Que la sensación De juego Es mucho más importante Que la precisión visual Y eso Ha arreglado El ataque a melee Cuando golpeas Hacia abajo En plan Le ha extendido El área De efecto ¿Vale? No lo sé Habrá que probarlo A ver Porque así Con palabras La verdad Es que no sé A lo que se refiere Muy bien Pero yo supongo Que es al mazo Cuando tú golpeas Hacia abajo Que te quedaba Muy expuesto Y tampoco Era muy efectivo No lo sé ¿Vale? No tengo Ninguna idea La verdad Pero ya lo veremos O es que No sé No tengo ni idea La verdad Ya lo probaremos Porque de verdad Que no No lo entiendo Muy bien Y ahora dice Que se ha Se ha reducido El tiempo Vale Esto es un bug Bueno Es un bug O es que lo pusieron Así en realidad Cuando tu perro Se pone en un caminito Y tú no puedes pasar Con el perro Porque te está haciendo tope Pues Se supone Que ha pasado De 1,5 segundos Para Para poderlo empujar Y poder pasar tú ¿Vale? Antes que empiece El perro a temblar Pues se ha pasado A 0,75 Supongo ¿No? Porque No tendría sentido Que pasara A 75 segundos Es 0,75 Pero Ahí falta un 0 ¿No? Supongo Se ve el puntito aquí Pero no se ve El 0 Pero bueno Se ha reducido El tiempo ¿Vale? Se ha reducido El tiempo Para que sea Un poco más ameno Bueno Esas son cosas Que Vale Mejoran Pero No sé Tampoco No era una cosa Muy Muy molesta Si que es molesta Algunas veces Que el perro Esté atascándose Todo el rato Pero bueno Vale Me parece bien ¿Ok? Y después Ha habido un cambio En esto de los matrimonios Que no lo entiendo Muy bien La verdad No entiendo A lo que se refiere Dice que ahora Las esposas Tienen un tiempo De 7 días De Como De luna de miel Antes Antes del matrimonio Que hacía Que se quedaran Le molestaba Que se quedaran Todo el día En la cama O algo de eso Entonces Que le impide Que le impide Estar acostado Durante todo el día La verdad Es que no tengo Ni idea De lo que se está Refiriendo La verdad No sé si es que Habrá más eventos O O harán algo En acción O algo de eso Durante ese periodo Pero la verdad Es que no No comprendo Muy bien A lo que A lo que se refiere ¿Vale? Entonces Ahora mismo Esos son los parches Aleatorios Que está sacando Él ¿Vale? Pero Dice que va a seguir Sacando Ah sin que lo he dicho Si Claramente Él le ha dicho Que es sin spoiler ¿Vale? Publicaré aleatoria De notas de parches Sin spoilers Cada día Hasta el día 19 O sea Lo gordo No lo va a enseñar Está enseñando Bugs Arreglos así Un poquito Que tú dices Te meto un poquito Esto por aquí Y poco más ¿Sabéis? Te está enseñando Lo pequeño De la actualización El contenido bueno Lo enseñará el día 19 Cuando metas la actualización Ahí se verá El contenido bueno ¿Vale? Para que lo sepáis Que vais a decir Vaya mierda actualización Para eso no voy a estar En el directo No Esto es Pinceladas Las cuales le enseña Para mantener Un poquito el hype Y ya está ¿Vale? Sin que lo he dicho El día 19 Nos vemos aquí En el canal Si no Estáis aquí El día 19 Pues lo tendré que esperar Si queréis ver el vídeo Pues tendré que esperar El día 20 21 Más o menos ¿Vale? Que me dé tiempo A editarlo Y todo eso ¿Vale? Lo dicho Yo os espero Con mucha ilusión Espero que estéis por ahí Vamos a ver Muchísimas cosas nuevas De Starry Valley Si estáis vosotros Pues siempre me podéis Estar recordando Pues mira Legend Pueden asomarte aquí Si vosotros habéis Investigado algo O cualquier cosita Pues mira Asómate por aquí Ve esto Ve lo otro Recuerda esto Y no sé Me podéis ayudar Y siempre pues Por ahí me podéis preguntar Y es una conversación Como mucho más directa ¿Vale? Nunca mejor dicho Así que lo he dicho Espero que os haya molado Muchísimo Decidme si tenéis mucho hype Por la nueva actualización De Starry Valley La verdad es que yo tengo Muchísimas Muchísimas ganas De eso De ver La nueva actualización De ver nuevo contenido Que tenía mucho Mucha ganas Y que nada Que muchas gracias Y que nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Que va a ser ya Así que Nada Os espero el martes Como muy Como muy tarde Y Y nada Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao